Hola, yo soy Pablo Pérez. Y yo soy Javier Medina. Y juntos hacemos La Paja Nocturna. El podcast, el podcast. Tenemos un podcast que se llama La Paja Nocturna. La Paja Nocturna. Vivir vital antes de dormir. Desde Costa Rica para el mundo. Humor inteligente para público inteligente. Una de dos. La Paja Nocturna. Si nos escucha en otros países. No es lo que parece. Escúchenos en Spotify, Apple Podcast. O tu aplicación favorita de podcasting. O visita lapajanocturna.com. O búscanos en Facebook. O en Twitter. O en High Five. O en Tinder. Sí. Ah, no, ya, ya. ¿Qué hacemos, ma? Vamos a las preguntas, mejor. Ma, tengo una consulta sobre algo que tal vez a vos te puede interesar. Vos que sos tan aficionado a ciencia y tecnología y toda la vara. Ma, una preguntilla. ¿Viste lo del empresario este japonés? Que ya le compró a Elon Musk todos los tiquetes del vuelo que va a hacer espacial al 2023 para ir a ver la estación espacial. Le compró todos los tiquetes. Hay un multimillonario japonés que el SpaceX, que es como se llama, ¿no? La, 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 la sonda esta espacial. Ajá, ajá. Un MAE japonés multimillonario va a llevar a ocho miembros completamente gratis. Es algo así como The Bachelor, pero, pero mucho más interesante porque el MAE los va a llevar al espacio. Los va a llevar al espacio y va a ser un reality. Es un concurso abierto mundial para todo el mundo mundial. No me diga. Con el MAE que quiere... Hasta para Emanuel. Cualquiera puede siempre, pero esas son las características que el MAE puso. El MAE puso una característica específica que tiene que tener dos criterios clave. Que él va a escoger, al final él escoge las ocho personas que van con él al espacio. Ajá. El primero es que aquellos que viajen deben tener el potencial de dirigir lo que hacen en la vida en beneficio de la sociedad. ¿Vos podés hacer eso, Emanuel? No. Gracias por tu honestidad. El segundo criterio es que los candidatos deben ir depilados. Ah, no, perdón, ese es uno que no. Los candidatos potenciales estén dispuestos a trabajar en equipo y apoyar a los otros miembros de la tripulación. Eso no es así como un criterio muy necesario, porque si usted está en el espacio y pasa alguna bronca y usted puede morir ahí, de fijo va a trabajar en equipo. Es redundante, es redundante. O sea, usted no pide eso en los requisitos más importantes. O sea, es como... Sí, qué raro, ah. No, usted no... Sí, de hecho, usted no llega al espacio y le dice... Bueno, ahora sí, tenemos que arreglar esto todos. Y alguien por allá, uno de los astronautas dice... Es que yo para eso del trabajo en equipo. Qué va, era usted como me cuesta a mí. Sí, ya el puro final, que el maestro ya se ponga en mierdas ahí. No, no, o sea... Se trajo en equipo, qué va, aquí hay el espacio con este frío. No, una entrevista... No hubiera que le quedó mal. Como entrevista laboral sería... Nombre, Pablo Pérez. Ajá. ¿Edad? 43. Ok. ¿Qué criterio usted siente que tiene el potencial de dirigir lo que hace en la vida en beneficio de la sociedad? La comedia. La comedia, sí. La comedia hace reír a la gente y esto va en beneficio de la... Sociedad. ¿Nos puede dar algún chiste que tenga que sea en beneficio de la sociedad? Eso no dice ahí, ¿qué le pasa? No, le estoy haciendo la entrevista yo, yo soy el representante del japonés. Pero, ¿por qué usted es el representante del japonés? Y me gané el puesto. Ah, pero están hablando mal de los chinos. Sí, claro, los japoneses odian a los chinos, entonces ya me gané el favor. Ahora eso sí tiene sentido. El patroncito, ¿cómo se llama el patroncito? Yukazu Masawa. No, perdón, Yusaku Masawa. Ah. Perdón, lo dije mal. Yukazu fue... Yukazu es una cosa que pasó con un tipo hace unos años aquí. Yukazu. El Yukazu. Yukazu debería ser parte de un programa de concursos, de un show de concursos de temas. Si yo pudiera nominar... En ese lugar deberían estar las señoras que tienen plata y que van a hacer el minuto automercado. Diez minutos automercado. Los diez minutos automercado y debería estar el Yukazu. Ya tenemos dos concursos para el programa de variedades. O sea, ¿quién aguanta la Yukaz? No sé. No importa, la vara puede ser hasta un concurso de señoras pelando yuca. Imagínate. Eso es lo que importa aquí. Es que se llame el Yukazu. Es que es un concurso que se complementan. Porque acuérdate que a la Yuka le dieron forma. Ajá. La forma de la Yuka lo pueden hacer las señoras primero, compiten por el quien lo hace mejor de las señoras y luego proceden al siguiente que son los pascuales que van a probar. Es como en el programa este de History Channel de los maes que forjan armas. Entonces... ¡Mae es una maravilla de show! Los maes que forjan cuchillos. En ese caso serían las señoras que forjan yucas. Hacen las yucas y luego llegan los... ¿Vos lo que querés? Y luego llegan los pascuales a probar las yucas. Es como los más expertos en cuchillos que llegan a probar la eficiencia de los cuchillos. No, no, no. Pero espérese. Porque es que hay una parte ahí que no es para menores de edad. O sea, necesitamos hacer eso para toda la familia. Pero que sostenga la decencia. Vos lo que estás proponiendo, que primero es una idea ganadora, es hablar un montón de señoras. Darles un montón de yucas bien grandes. Y que forjen... Ponerlas a tallar con cuchillo un pene de yuca. ¿Ok? Ok. Ya eso es ganador. Ya eso yo lo vería. Yo lo vería. Pero lo podemos poner... Ustedes lo verían. Ustedes verían eso. ¿Va a decir? Obvio. Eso es un programa que se... Eso es un programa que se vende. Yo le aseguro que con este programa... Se va por los techos la venta de yuca en Costa Rica. Ok. Porque todo el mundo va a buscar darle a la mamá o a la tita ahí para que pelen y participe también. Y además de eso es arte, mae. O sea, es arte. O sea, de que nadie diga nada. Y apoyamos el arte más de lo que apoyó el hijo de puta teletón de artistas. Sí. Ok. Ok. Entonces, las señoras tallan la yuca en forma de pene. Ok. Ahora sí. Lo siguiente es... ¿Quién nos juzga? ¿Quién juzga si el pene está bien tallado o no? Necesitamos a alguien... Ok. No. Espérense. Espérense. No se apresuren. No se apresuren. ¿Verdad? No se vengan tan rápido. Yo, yo, yo. Sí. Sí, sí. El madre de la yuca llega, revela su cara y dice, ok, yo voy a ser el juez. Oh, ya vendimos el show. Por eso llega Pascual. Pascual anda. A ese madre yo le puse Pascual. Pero llega con una máscara de... Del Lelo. La máscara que han dado a Dragos Dolanés. Esa es, madre. Es un... Es como Secretos de la Magia revelados, ¿te crees? Sí, hueón, eso es, madre. Pascual llega con la máscara a juzgar cuál yuca se parece más o cuál es la mejor yuca. No, es que no, jamás, hueón. Ellas no saben cómo era la yuca tallada. Ellas no saben. Ellas solamente, probablemente sean señoras que se casaron a los 14, 15 años. No, no, no. Pascual tiene que juzgar. Solo conocen una. Exacto. Ellas probablemente van a hacer un tributo al marido. Es probable. Es probable. Pascual debe juzgar o pueden hacer todo lo contrario. Sí. Ok. Pascual tiene que juzgar qué tan bonita está la escultura de yuca. Sí, porque probablemente ya vieron videos de Ganosa. O mejor aún, les podemos dar una muestra en video o en foto. Ponemos una foto, sale Nacho Vidal. Ajá. Rocco Sigfredi. Pero, madre, pensemos en venderlo para... Y ahí están las señoras ahí. Además, este programa sale después de las 10. ¿Cuál es el problema, hermano? No, 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 no. Le llamamos comedia, salía a las 8 y eran puras vulgaridades y cochinadas de pésimos comediantes. Sí, pero es que, madre... Mal producido. Ok. Mis pelotas, hermano. Protocoles. Esto me lo voy a volar, madre. No importa, madre. Esto es el parte del goce de la gente que viene en vivo, madre. Esto no... Ni siquiera están entendiendo de qué están haciendo. Por eso estoy a salvo. Bajo cojo se ya se cae. Bajo cojo se cae. Bajo cojo se cae. Él sí entiende, pero... Eso no... Cuando digo simple... Tenemos que contratar a... Tenemos que contratar a este man. Ya no se ría como viejillo o rachito. Para que sea... Bueno. Tenemos que contratar a este man para que sea el elo. ¿El elo? El mae que entre, madre, sin camisa y que haga ese tipo de cosas, pero con... Que entre sin camisa, pero con la máscara del elo. La máscara de cuero del elo. Eh, me vale. Madre, Daniel, esa es la aparición en público más exitosa que has hecho en tu vida. Apunte el día de hoy, madre. Y eso que sale en los episodios de La Base. Sí. Sí. Bueno, este... Bueno, no terminamos de hablar de la posada. No, es que, madre, no me dejan, madre. ¿Qué tal? O sea, una pausa. El nombre del programa sería Las Forajidas. No, ya tenemos el nombre del programa. El Yucaso. Ah, el Yucaso. Madre, no. Nosotros estamos partiendo el nombre. Es que el Yucaso... No, si el programa no se llama El Yucaso, no cuente conmigo en el proyecto. ¿Qué tal las forajidas del Yucaso? Forjadoras del Yucaso. Es que yo quiero vendérselo a History Channel. Las forjadoras del Yucaso. Las forjadoras del Yucaso. Son forjadoras. Bueno, normalmente están tallándolos, pero... Es que no sé, yo quiero ver a las señoras con cuchillo en mano haciéndolo. Sí, pero lo van a tallar así con... Esto no significa tallar algo con un cuchillo. Es así. Es una yuca. A ver, aquí está la yuca. Aquí está el cuchillo. ¿Y qué quiere que sea como un pelador? ¿Un pelapapas? Un pelapapas no se puede. Es una yuca. Sí, aquí está la yuca. Aquí está el cuchillo. Y es así, Marco. No, vea. ¿Usted lo que está haciendo? Aquí está la yuca. Aquí está... No sé qué instrumento es esto. Y usted está... Es que usted no tiene delicadeza por eso. Hasta para pelar una yuca en forma de pene sos chambón. Yo lo estoy haciendo con delicadeza, así, con cuidado. Dándole la forma, el contorno, la silueta. ¿Pero qué herramienta es esta que tenías? Cuidado, oye, es un bisturí, huevo. No va a ser un cuchillo, un machete ahí. Pero usted no usa un bisturí así como si fuera un martillito. Para circunstancias se usan... No tiene sentido. Para circunstancias se usa una tijera. Mentira. Sí. Si usa bisturí o si no, los models usan otra putada ahí que no me acuerdo. Que es como una tijera. No. Pero igual si fuera una tijera sería agarrar la bala y hacer esto. Es parecido a la putada de las pestañas. Esto con la yuca, vea, esto. ¿Qué es esto, mae? Es que no puedo, mae. Voy a llorar. Le estoy formando ahí otras cosas. No todos son iguales. No, mae. No me gusta la idea de las forjadoras de la yuca. Lo odio. Odio que sean forjadoras. Quiero... No es la primera vez que un Pérez me rechaza. ¿Se hace una idea ganadora? Por favor. El yucazo. El yucazo. Sí, así nomás. El yucazo. El yucazo. Bueno, está bien. Lo que eres de manera teletica. Le fijo a ellos. Les va a gustar ese nombre porque a ellos les fascinan los nombres cortos. Porciónzón. Chinamo. Yucazo. Está bien. El yucazo. Bueno, no. Yo le quito el. Ahora le estás quitando cosas. Primero querías ponerle una frase entera. Ah, le quise... Ah, pero si le pongo detalles a la pinga de yuca, soy un exagerado. La pinga de yuca. Bueno, yucazo. Nada más yucazo. El yucazo. ¿Cambió de opinión? Madre, ok. Ese, entonces. No, no voy a... Acompáñenos en las grabaciones de La Paja Nocturna y demás espectáculos de comedia en bares y teatros de Costa Rica. Métase a la paja nocturna punto com slash eventos y se la damos toda la información. La paja nocturna punto com slash eventos. La Paja Nocturna subtra та la paja nocturna punto com slash eventos y se la damos toda la información. CC por Antarctica Films Argentina